Oscar Puente, de verdad te lo digo, ¿eh? Oscar Puente, Miguel Ángel Rodríguez no llamó directamente, lo hizo en diferido en forma de simulación, de lo que viene a ser una llamadita para que defendáis a la sátrapa. Pero bueno, pero esto, o sea, ¿cuánto tiempo va a estar permitiendo Ayuso que un ministro de España le esté insultando constantemente? No solamente esto, sino que Oscar Puente hoy ha hecho un comentario que si eso hubiera sido un tuit de un dirigente de Vox, hoy estaría en las redes sociales ardiendo, pidiendo la dimisión de ese político por un comentario tan tremendamente machista, ¿eh? Es que lo de este tío, es que este tío no lo va a parar nadie, ¿o qué? Vaya, hombre, el ministro necesita un croquis, no se preocupe, yo se lo doy masticadito. Si es que hubo llamada, que no lo sé, Mar llamó a la jefa de contenidos de la cadena, la cual jamás sucumbió a la presunta presión. Pues nunca nos trasladó la existencia de esa llamada. En cambio, el dilcón del PSOE escribió directamente al director de Todo es mentira, con una amenaza, por cierto, por la cual acabó hasta disculpándose. Y precisamente por eso lo hicimos público, porque supimos de esa amenaza. ¿Lo pillas ahora? ¿Le hago un dibujito en la libretilla de Coldo? La respuesta a Risto Mejide. Mensaje de una persona que trabaja en Mediaset a mi móvil el martes a las 15 y 41. En Mediaset, la directora de comunicación Sandra Fernández, directora de medios de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ha dado la orden que la línea editorial sea exculpar a la... ¿Pero qué nos quieres decir con esto? Sandra Fernández, nueva directora de comunicación de Mediaset, tras cuatro años en el gobierno de Ayuso. La periodista ha sido directora de programas como Salsa Rosa, Olchevita, La Sexta Noche y Un Tiempo Nuevo. Pero vamos a ver, pero el desgraciado de mierda este asqueroso, homínido de mierda este de Oscar Puente, estoy deseando que me denuncie, tío. ¿Os imagináis que me denuncie a Oscar Puente? Sería maravilloso ir a un juzgado por insultos al ministro este payaso de mierda. Presuntamente adorador de mujeres de pago, paseador de yates. ¿Este tío a las 11 y 20 de la mañana un jueves no tiene otra cosa mejor que hacer que está liado en Twitter peleándose con la gente? Vamos, yo pregunto. ¿No tiene otra cosa mejor que hacer? ¿No tiene trabajo? ¿No tiene una agenda apretada? No sé, vamos, que este tío en día laboral esté a las 11 de la mañana peleándose con la peña por Twitter. Debería de cortarte un poquito, ¿no? Bueno, y tenemos otra contestación de Oscar Puente. Presidenta de toda responsabilidad. Ahora en el programa de Risto Mejide ya lo están tratando así. Hasta Verónica Fumanal ha seguido el relato. Miguel Ángel Rodríguez ha hablado hoy con Sandra Fernández para pedirle que sigan esta estrategia. Pero vamos a ver, pedazo de mierda. Mierda seca, asquerosa, con un puto traje. Alopécico, hijo de perra. No tiene nada bonito, tío. Menos mal que eres alto. Pero yo creo que hasta tu altura juega en tu contra. Porque encima eres alto pero estás encorvado como una puta alcayata. ¿Tú qué mierda te crees que eres para decirle a una cadena privada la estrategia o la línea editorial que tiene que tener? ¿Tú qué mierda te crees que eres para tener que estar diciéndole a una televisión lo que tiene que decir o lo que tiene que dejar de decir? Pero además utilizando tu puesto como ministro sin ningún tipo de vergüenza intentando modificar o dirigir la opinión de medios que supuestamente son independientes. ¿Pero tú qué pasa? ¿Eres tonto o qué? A ti en el colegio te tuvieron que pegar muchas tortas. Yo creo que tú fuiste víctima de bullying. Y no me extraña, ¿eh? No me extraña. Porque la verdad es que tienes cara de verte y de hacerte bullying, tío. Yo ya os dije que no se podía comparar a este tío con Ábalos. Ábalos comparado con este tío es un intelectual. Míralo, míralo. ¡Óscar! ¿A ti que te hubiera gustado estudiar? ¡A mi derecho! Me encanta porque son los típicos chuletas de estos de barrio, ¿sabes lo que te digo? De estos típicos... Y luego le soltabas una galleta y se le pasaban todas las tonterías, ¿vale? A mí me suda los huevos que tú eres un ministro, Oscar Puente. Eres un puto mierda, asqueroso, repugnante, hombre. Eres una puta basura, tío. Eres basura. Tú no eres mi ministro. Tú eres una puta basura. Tú no eres mi ministro. Yo me niego a reconocerte a ti como ministro. Eres escoria, eres repugnante, eres estiércol, eres una puta cloaca hecha persona. Tú eres asqueroso. ¿Tú qué vas a ser ministro? A ti te queda grande lo de la palabra ministro. Es que te queda grande hasta la palabra español, hombre. Vete a la mierda, ministro. Un ministro. Tú no eres un ministro y yo a ti no te reconozco como ministro. Tú eres una puta basura, hombre. Además, eres una basura machista y asquerosa. Un chulo de mierda eres tú. El comunicado que ha tenido que emitir Mediaset, ¿vale? Dice, ante las afirmaciones efectuadas por el ministro Oscar Puente en la red social X, Mediaset España desmiente rotundamente que se haya producido ningún tipo de llamada para influir en la línea editorial de un programa de este grupo. Y su raya, la absoluta libertad editorial que siempre han tenido, tienen y tendrán los presentadores, periodistas, trabajadores y colaboradores que participan en todos y cada uno de sus programas. David, cuidado de nada. El ministro de Transporte me puede comer el nardo. Así de claro os lo digo. Yo no me voy a amedrentar. O sea, ya lo último que faltaría es que tuviéramos miedo nosotros de la clase política. El día que nosotros tengamos miedo de un político, ese día ya de facto estaremos en una puta dictadura. Dice en un tuit Isabel Díaz Ayuso. Sánchez aprueba la ley más execrable de la democracia por la convivencia, la reconciliación y rollos varios. Pues ahora ni los presupuestos le han. Oscar Puente le contesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, execrable es lo del testaferro con derecho a roce. Isabel Dimite. Pero bueno, pero esto, esto qué, esto qué es? ¿Dónde están las feministas? Pero qué comentario, qué comentario es este? Estacerlo con derecho a roce, pero qué es esto? Que no es un personaje random, ni una persona que sea políticamente incorrecto, ni un progre normal y corriente. Es un puto ministro de este país. Estacerlo con derecho a roce. ¿Qué pasa Oscar Puente? Destrujan la sardina pensando en cómo ejercer derecho a roce el novio de Ayuso o qué mierda te pasa a ti? Yo si fuera novio de Ayuso, no se lo quería, eh. Y ni siquiera están en el gobierno, pero esto es un político, esto es un ministro del gobierno de España. Pero bueno, qué cojones es esto? Aquí tenéis cuando Carla Toscano hizo estas declaraciones y toda la izquierda se lo echó en lo alto. Señora ministra, libertadora de violadores, no descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía dada su alergia a tener a los asesinos fuera de prisión. Pero es que también ha usado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Señora ministra, usted sabía que su ley rebajaría las penas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que cuando una diputada como Carlos Toscano hace un comentario de este tipo, aquí todo es machista, machista, sin vergüenza. Pero cuando Óscar Puente, que es un ministro, hace ese comentario del novio de Ayuso, le llama testaferro con derecho a... Hijo de puta. No me meto con la madre de Óscar Puente. No me meto con la madre de Óscar Puente, que seguramente la señora será una santa. Es una frase hecha, un insulto muy español. Pero eres un hijo de puta, tío. Llamar al novio de una persona, tío, testaferro con derecho a roce, pero tú eres un cabrón de mierda, tío. Es para cruzarte la cara, colega. O sea, testaferro con derecho a roce, tío. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular. Esto es violencia política. Esto es violencia política. Lo que hacéis con Ayuso... Mira, mira si sois lamentables, si sois patéticos. Que hasta una persona como yo, que no tiene simpatía hasta el punto de votar a Isabel Díaz Ayuso, hacéis que me tenga que posicionar defendiendo a Isabel Díaz Ayuso. Porque lo que vosotros hacéis, los ataques que le estáis haciendo a esta mujer constantemente por todos los medios, en lo personal, la habéis estado durante toda la pandemia llamándola loca, tarada, pirada, que estaba ida. La habéis hecho de todo, desgraciados. Vais por ella a machete. Si pudierais, la mataríais. Le tenéis un odio que no podéis con ella. Y lo único que estáis haciendo es engrandecerla, gilipollas. Que es que sois gilipollas. No podéis soportar que os gane, que os apalicé una vez tras otra en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Es que no tenéis límites, que sois escoria, es que sois basura. Y a mí me gustaría, a todos esos de verdad, que sois tibios, porque sois unos tibios. Y no lo digo de manera despectiva, ni para que os ofendáis. Lo digo para que, a ver si de una puta vez por todas, os dais cuenta que la única forma de tratar a esta gentuza de mierda es como las trata, por ejemplo, Ortega Smith. Entonces, cuando Ortega Smith, a un desgraciado de estos plumíferos, tenga un comentario humillando a las víctimas de ETA y le pega un carpetazo a una botella, lo que tenéis que hacer, si os parece mal, es callaros la puta boca. Porque por lo menos tenéis a gente ahí que os está defendiendo y que son la punta de lanza de defenderos de estos auténticos criminales políticos. Y lo que hacéis es, vais todos a saco y le compráis el argumento a la izquierda. Y cuando la izquierda empieza a atacar a los del Partido Popular, entonces vosotros, ¡ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Pero cuando atacan a la gente de Vox, no estáis ahí para defender a la gente de Vox. Aquí tenemos a Rocío Monasterio, pues haciendo un alarde de lo que no hace el Partido Popular cuando se supone que lo tiene que hacer. Presunción de inocencia. Es un procedimiento judicial ahora ya, por lo que sabemos, con lo cual presunción de inocencia. Y desde luego Vox no va a apoyar ninguna comisión de investigación a día de hoy, promovida por la izquierda, que resulta que son los que están metidos en todo este lodazal que estamos sabiendo del gobierno durante el COVID, del gobierno de la nación. No vamos a apoyar ninguna comisión de investigación liderado por el Partido, que resulta que estamos enterándonos que cuando nos encerró a todos estaban robando a manos llenas. Ninguno. Y con los datos que tenemos hoy, no nos consta que haya ido dinero de los madrileños a ninguna trama relacionada con la señora Díaz Ayuso. Si en un futuro las cosas cambian, por supuesto, reconsideraremos nuestra posición. Pero a día de hoy lo que decimos es presunción de inocencia. Y no vamos a abrir ninguna, desde luego, ninguna comisión de investigación contra un particular que no nos consta que haya estado afectado o utilizando dinero de todos los madrileños. Elegancia, categoría, saber estar y altura. Esto es lo que tiene Rocío Monasterio. Rocío Monasterio es muy crítica con la gestión de Ayuso. Y motivos no le faltan desde su prisma político, obviamente, o desde su paradigma político, evidentemente. Pero otra cosa es cruzar líneas que no se pueden cruzar. Y aquí Vox, estupendo, claro que sí. ¿Qué se va a unir, Vox? ¿A la cacería de la izquierda? ¿Qué va a hacer Vox? ¿Hacerle el juego a la izquierda? ¿Cómo hace el Partido Popular cada vez que tiene oportunidad? En realidad, señores del Partido Popular, aprendan la lección de una puñetera vez. Aprendan la lección de una puñetera vez. Y yo lo único que espero es que este vídeo es del 14 de marzo. Espero que en el programa de Radio de las Mañanas de Federico, el día 15 de marzo, haga mención a lo que ha hecho Rocío Monasterio. Porque el señor Federico Jiménez de los Santos no le perdona a Rocío Monasterio que no votara los presupuestos anteriores de la Comunidad de Madrid. Veremos a ver qué opina ahora de esto. O lo obviará, o no dirá nada, Federico. La gente tiene que hacer una pausa reflexiva, los que son del Partido Popular y afines del Partido Popular, y tienen que ver dónde están. En medio no puedes estar. Esto es una guerra entre izquierdas y derechas. Y si tú te quedas en medio intentando pacificar, lo único que vas a hacer es llevarte un tiro. No vas a poder hacer otra cosa. Así que nada, grande Rocío Monasterio. Grande Rocío Monasterio. Así se hace política, claro que sí. A la izquierda, ni un milímetro. Si te ha gustado este vídeo, es muy importante que sigas mi canal. Si llegamos pronto a los 70.000 suscriptores, dejad vuestro like, vuestro comentario para el posicionamiento del vídeo. Y si queréis colaborar conmigo, lo podéis hacer a través de varias vías, como puede ser Paypal, Bizum o Patreon. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Seguimos. Seguimos.